Ahí están los campeones ¡Vamos! No pretendo remover la ceniza del ayer, de ese ayer inolvidable Solo quiero hacerte ver que aunque no lo quieras creerá el amor es imborrable Después de tanto vuelvo a hallarte y qué emoción siento al mirarte Siento un loco palpitar en mi viejo corazón y es que al fin no te vuelvo allá Pocas palabras vieja amiga, pocas palabras es mejor Ya ves el mundo sigue igual sin nuestra unión Siento en paz, pocas palabras de lo de antes No convertemos más de amor, de aquel amor que ya pasó pero que aún, aún no murió No convertemos más de amor, de aquel amor que ya pasó pero que aún no te vuelvo allá Ahí veíamos a los campeones de tango pista que en un rato van a competir para ganar también el título de campeones mundiales de tango escenario Qué ganas de bailar quedan, uno empieza a escuchar la música y ya empiezan a moverse los piecitos en casa, debe pasar lo mismo Sí, una diferencia precisamente tiene que ver con la música Digo, ayer los bailarines suben al escenario y se enteran en el momento cuáles son los temas que tienen que bailar En cambio en tango escenario, ¿lo eligen ellos? Sí, quienes bailaron ayer tuvieron que estar a merced de Brea Mujica, un gran musicalista, un joven DJ que elige sus temas, sabe cuál es el concepto, lo hizo muy bien ayer Pero hoy parte del concepto que presentan como artistas es qué canción eligen Y quiero decir algo que no suene a crítica, muchos temas repetidos se dieron en las semifinales Y a aquellos que pusieron algo distinto les fue bien, hay que marcarlo usted también Pero la elección de temas, este es el rey, patético, de floreo, tres tangos que se repitieron quizás demasiado La elección del tema, ¿tiene puntuación también? ¿Contribuye, influye? Sí, igual lo que hablaba con los jurados es que en algún momento lo que ellos plantean es Va a tener que ver el vestuario, va a tener que ver la elección de tema, un montón de cuestiones Pero finalmente lo que van a elegir ellos es a los bailarines Es decir que si ese baile supera a los demás, el detalle del vestuario no va a ser tan tenido en cuenta Por lo menos es lo que me comentaban el otro día Bueno, ayer ni hablamos del vestuario, pero hoy sí hay que prestarle atención Sí, mucha atención, sí Y claro, hoy va a haber ganadores Yo tengo mi favorito, por ahora no lo voy a decir Pero ya los hubo Quiero saber cuáles son tus favoritos Sí, ya te voy a contar Ya hubieron campeones que son todavía campeones, ¿no? Sí, son los campeones de Tango Escenario 2017 ¿Quieren revivir lo que fue ese baile de los campeones? Dale Vamos Son campeones mundiales 2017 17 Del Tango Escenario La pareja que integran Axel Alakaki y Agostina Tarquini El Tango Escenario Por ahora no lo voy a contar Así ya te voy a contar No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de las parejas más características de la compañía Tango por Dos, ex bailarina y asistente coreográfico del Ballet Folclórico Nacional, ex bailarina y asistente de dirección de Señor Tango, coreógrafa y bailarina de los Latin Grammys 2010, actuar bailarina del musical Arrabal, del prestigioso músico Gustavo Santaolalla. Recibimos a la señora Analia Morales. Como bailarín integró prestigiosas compañías de danza. Desde 2006 participa como maestro en los festivales y congresos más importantes del mundo. En el año 2014 lanza su libro Secretos del Abrazo sobre la técnica y estética del tango social. Como coreógrafo se destacan escenas creadas para la película nuestro último tango y sus espectáculos Tangos Corazónicos y Descarnados. Un aplauso para Rubén Vélez. Bailarina de tango danza, integrante del elenco original de tango argentino en Broadway. Viaja permanentemente compartiendo su amplia experiencia como maestra y actuando en los principales teatros del mundo. Le damos la bienvenida a María Rivarola. Bailarín, maestro, coreógrafo, cantante, actor y organizador de Milonga. Con más de 20 años de carrera, domina con maestría el tango escenario y el tango salón. Por lo cual es respetado y convocado por su docencia. Fue jurado del Mundial en todas sus instancias. Durante dos años programó los jurados clases y espectáculos de baile de festival y mundial. Ha bailado con grandes bailarinas como la gran María Nieves, Milena Plez, Mora Godoy, Lorena Hermosida y trabajó también con la actriz Nacha Guevara. Su nombre es Pancho Martínez Pei. Bailarina y coreógrafa junto a Nelson Ávila conformaron uno de los rubros y parejas del tango más emblemática, Nélida y Nelson. Durante varias décadas llevaron por el mundo sus propias producciones. Integraron el mítico espectáculo tango argentino con enorme suceso internacional durante 10 años. En la actualidad, Nélida es directora de Milonga, obra que se presenta en los más prestigiosos escenarios de la danza. Un aplauso para Nélida Rodríguez. Coreógrafo de vasta trayectoria, discípulo de Ana Itelman, creó en Buenos Aires el ballet Fundación Astor Piazzola y la compañía Lado Ciego con la que trabaja actualmente. Ha sido coreógrafo de bajo fondo para presentaciones en vivo y videos musicales. Junto a Gustavo Santaolalla, creó el espectáculo Arrabal que acaba de ganar dos premios Elliot Norton Awards de la Asociación de Críticos de Teatro de Boston en los Estados Unidos. Le damos la bienvenida a Julio Zurita. Ella es la única artista argentina que hizo bailar al Príncipe Carlos de Inglaterra con una extraordinaria trayectoria como bailarina, coreógrafa y docente formada en tango, jazz, ballet, flamenco, escenografía y luminotecnia. Lleva a su compañía a prestigiosos escenarios de más de 20 países de Europa, Asia y el resto del mundo. Completa este jurado la señora Adriana Basile. Serán veedores de la competencia por la Asociación de Maestros, bailarines, coreógrafos de tango argentino, la señora María Campos y el señor Julio Duplá. Supervisa esta competencia el escribano Lucas Baglioni, designado por la Escribanía General de la Ciudad. Vamos a repasar a manera de introducción y para estar ya un poco más en clima, los premios que el gobierno de la ciudad entregará a los campeones 2018 del Mundial de Baile, con 80.000 pesos en cada categoría y además obtendrán premios de la firma Fabio Schuss, Roxana Vincelli, César Ramos, Madre Selva y además regalo de vinos de las bodegas del fin del mundo. Además el gobierno de la ciudad también premia a los campeones con dos pasajes a Madrid. Como así también y ya como es costumbre en esta categoría de tango escenario, Miñón con Serra Association premiará a la pareja ganadora con un contrato para realizar una gira por Japón durante los próximos meses de enero y febrero. Esta distinción es ya un verdadero clásico en el campeonato y representa además una enorme posibilidad para los bailarines que se puedan mostrar en ese país tan afín y tan afecto al tango nuestro. Vamos a decirles señores que por tercer año consecutivo el público va a poder elegir a su pareja, la que tenga como preferencia participando en lo que nosotros llamamos participación ciudadana. Votar es muy simple, hay que ingresar a la página participación ciudadana donde se pueden conocer los nombres de las 20 parejas y votar por la preferida con el hashtag tango va más espacio más el número de pareja en redes sociales. La página es buenosaires.gov.bar participación ciudadana y la pareja que resulte ganadora recibirá también del gobierno de la ciudad de Buenos Aires como los campeones dos pasajes a Madrid. Para que todo sea más fácil y para que estemos todos enterados les vamos a mostrar un video muy corto con las instrucciones mínimas aunque es muy fácil para votar en participación ciudadana. Por favor. Bueno, muy bien. Ha quedado claro que se puede votar. Y cada uno de ustedes puede elegir su pareja que vamos a proclamar la ganadora en el momento de la coronación en el final. Señoras, señores, la expectativa está planteada. Vamos a comenzar el desfile de las 20 parejas que llegan a esta instancia final para coronarse campeones del mundo categoría tango escenario 2018. Presentando la primera pareja, damos iniciado este certamen. La primera pareja es la número 655, Gonzalo Bogado y Jimena Toñanes, representando a Tigre, provincia de Buenos Aires. Bailarán ellos, para todos ustedes, quejas de bandoneón por la orquesta Forever Tango. ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Bailarán! ¡Gracias! Música 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 ¡Qué comienzo! Sí, una mirada tradicional, elegante, concreta, un tema tradicional y allí está el jurado. Fueron precisos, fueron muy elegantes. Hay que ver qué toma el jurado de esta pareja que arrancó. Es difícil empezar, ¿eh? La segunda pareja de la noche. Se trata de la número 476. Ellos son Edwin Espinosa y Alexa Yepes Arboleda. Representan a Medellín, Colombia. Bailarán para ustedes Patético de Jorge Caldara en la versión del maestro Osvaldo Pugliese. Música 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 Gracias por ver el video. Hoy que no estoy, como ves, otra vez con un tango, te puedo gritar, yo que no tengo tu voz, yo que no puedo ya hablar de los mares. Aunque mi vieja ternura de criatura te está aparentando coraje. Yo que a lo largo del viaje, sufrí tus ultrajes en mi soledad. Nunca quieras más, total, la vida te importa si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta. No te aflija el esquinazo del dolor y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de cantor. Que es lindo creerle al amor bueno y nada más. Que siendo bueno no hay odio, ni injusticia, ni veneno que haga mal. Y hoy que no estoy, me da pena no estar a tu lado, sin charla con vos. Vos que me hiciste llorar, de vos que eras todo rencor. Mensaje, mensaje con que te digo que soy tu amigo y tiro el carro contigo. Yo, tan chiquito y desnudo, lo mismo te ayudo cerquito del río. Nunca quieras más, total, la vida que importa si es tan finita y tan corta que al fin el violín se corta. No te aflija el esquinazo del dolor y si el amor te hace caso, no le niegues tu pedazo de cantor. Que es lindo creerle al amor bueno y nada más. Que siendo bueno no hay odio, ni injusticia, ni veneno que haga mal. Yo, tan chiquito y desnudo, lo mismo te ayudo cerquita de Dios. Acá hubo historia. Sí, el primer discurso distinto, por lo menos en cuanto a lo tradicional. Acá hay un juego, hay algo para contar en el caso de Juan y Anastasia, distinto. Quebra el jurado, lo vamos a ver después, pero es la primera propuesta y además la primera pareja mixta en relación a países. Sí, Anastasia, princesa rusa. Sí, y Juan, un hombre de aquí, de tierra adentro. Representantes de la ciudad de Buenos Aires. Invitamos ahora al escenario a la pareja número 439. Federico Ibáñez y Nuria Lazo. Representan a General Pico, provincia de La Pampa. Bailarán sin palabras de Mariano Mores y Enrique Santos de Shépolo, en la versión de María Graña, junto al sexteto mayor. Nació de ti, buscando una canción que nos uniera. Y hoy sé que es cruel, brutal, dice el castigo que te doy, sin palabras esta música va a herirte, donde quiera que le escuche tu traición. La noche más absurda, el día más triste, cuando estés riendo, cuando llores tu ilusión. Perdóname, si es Dios quien quiso castigarte al fin, si hay llantos que pueden perseguir a ti. Si estas notas que nacieron por tu amor, al final son un silicio que abre heridas de una historia, son suplicio, son memoria. Y hoy sé que es cruel, brutal, quise el castigo que te doy. Sin decirlo, sin decirlo con tu nombre, sin decirlo con tu nombre estaré yo, los ojos casi ciegos de mi asombro, junto al asombro de perderte y no morir. Perdóname, si es Dios quien quiso castigarte al fin, si hay llantos que puedan perseguir a ti. Si estas notas que nacieron por tu amor, al final son un silicio que abre heridas de una historia, son suplicio, son memoria. Cuando has herido mi dolor, se alzará cada vez que oigas esta canción. En general suelen tener lindas propuestas Federico y Nuria, creo que hoy también lo hicieron. Vamos a ver la observación del jurado, el juego abierto también aquí, la musicalidad. Es una propuesta diferente, por lo menos lo que vimos hasta ahora. A mí me gustó un gran aplauso del público en este momento. Falta saber cuánto aplauden los jurados. Damos ahora la bienvenida a la pareja 496, ellos son Armando Benítez y Seudi Villasanti, representan a Asunción del Paraguay. Bailarán mi amigo Cholo de Atilio Estampone por la orquesta de Atilio Estampone. ¡Gracias! 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 Vamos ahora a recibir a la pareja número 436. Son Leonardo Atuel Pancou y Cecilia Vicencio, representan a Morón, provincia de Buenos Aires. Bailarán de José Dames y Horacio Sanguinetti, Nada, interpretado por Mercedes Sosa y María Graña. Bailarán de José Díaz 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 ¡Gracias! Música 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 Decíamos y hablábamos de la técnica de los rusos, bueno, aquí presente. En particular, quizás faltó calma en el abrazo, un abrazo en las marcaciones musicales y rítmicas, me parece muy duro, por lo menos para una observación, si querés estética, pero son casi perfectos, hay que decirlo. Se ve perfectamente cuando empieza y cuando termina cada paso, ¿no? Es como todo muy claro. Rusia tiene eso, una técnica casi perfecta. Vamos ahora a recibir a la pareja número 636, está compuesta por Julián Sánchez y Bruna Estelita, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bailarán de floreo de Julio Carrasco, por la orquesta Tango Bardo. ¡Gracias! Música 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 Sin embargo pudieron sobreponerse a pesar de la caída. Sí, porque les pasó, menos de la mitad de la canción había pasado. Lo peor que te puede pasar, una caída, sin embargo allí se levantaron y se ganaron el aplauso del público. Obviamente les dificultó esa muestra de tango que quieren hacer al jurado, pero valen los aplausos para ellos, ¿no? Y el público los apoyó porque cuando sucedió todos se empezaron en aplausos. Bien. Música La siguiente pareja es la número 470, Simone Facchini y Gioia Avale, en representación de Zora, Italia. Bailarán quejas de bandoneón de Juan de Dioffi Liberto por la orquesta Forever Tango. Bailarán quejas de bandoneón de Juan de Dioffi. 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 Y allí también presente entonces dijo Italia. Invitamos ahora al escenario a la pareja número 491, Hernán Raigosa y Yasuri Salamanca. Bailarán quejas de bandoneón de Juan de Dioffi. Bailarán quejas de bandoneón de Juan de Dioffi. Bailarán el huracán de Edgardo Donato y Nolo López por Alfredo de Ángeles. Bailarán quejas de bandoneón de Juan de Dioffi. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La ovación por el truco final Hay que decir que jugaron mucho Quizás faltó precisión en el detalle más fino Eligieron un tema muy usado Pero una versión casi no utilizada Que es la de Donato Bien, y hubo beso al final Sí, sí Jugaron y fueron aplaudidos Tan aplaudidos como fueron las semifinales Repito, quizás faltó detalle, precisión Creo que se lo va a tener en cuenta el jurado En un momento hubo una mague de final Sí, falso final En el sur y salamanca De Cali, Colombia Hemos presentado hasta aquí Las 10 primeras parejas De esta ronda final Recordando Que se puede votar por la pareja De la elección del público En participación ciudadana Conocer cuál es el nombre De las 20 parejas Votar su preferida Que han sido seguidas En las rondas eliminatorias En Tango va Más espacio Más el número de pareja En las redes sociales La página Lo recordamos Es buenosaires.gov.ar Barra participación ciudadana Y recordamos también Que la pareja que resulte ganadora En nombre del público Recibirá un premio similar De dos pasajes a Madrid Como lo hace el gobierno De la ciudad de Buenos Aires Con la pareja que se consagre Esta noche Campeona mundial En la categoría Tango escenario Comenzamos a presentar Las próximas Diez parejas Convocamos A la número 663 Está formada por Juan Francisco Seguí Y Mayra Diana Sánchez Ellos representan A Avellaneda Provincia De Buenos Aires Bailarán Del maestro Osvaldo Pugliese Recuerdo En la versión De Por Ojos De Tango 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 Si no pasa eso Cada vez que escuchamos Recuerdos Queremos verlos a ellos Los dos de rojo Sí Vestuario también jugado Distinto Y lo hicieron muy bien Recibimos a la pareja Número 451 Representa Representa a la ciudad Autónoma De Buenos Aires Ellos son José Luis Salvo Y Carla Natalia Rossi Bailarán Chiqué de Ricardo Brignolo por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Bailarán Chiqué de Ricardo Brignolo. 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 Bailarán de Julio de Caro, Boedo, por Viceversa. Sincronización Andrea Oroz Bailarán de Julio de Caro 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 Estilos diferentes que podemos encontrar dentro de esta final. Sí, hablábamos de Colombia y del juego, aquí presentes. Suelen jugar, divertirse, se lo ven sus rostros. Es una linda apuesta también esta. De Medellín, Colombia. Invitamos ahora a la pareja número 653. Ángel Casal y Janina Musica representan a Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Bailarán el puntazo de Alejandro Junisi por tango bardo. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya ves que siempre y pese a todo sale el sol Y abre el telón de un cielo claro La flor en el jardín vuelve a sentir Sus notas de fragancia por vivir Azul te quiero a sol hasta el color del más allá Por almas y por siglos que venderán En formas que ni puedo imaginar Vuelve a brillar la luna sobre la ciudad En su ritual de noche llena Y ya no duele más la estrella al sur Sus rayos como espinas en la cruz De tango estamos hechos de su amor existencial Arcilla de lo eterno que encarnamos al bailar Por eso nuestra historia no tendrá Final Final Hablé con ellos en las semis y me dijeron que este tema lo mandaron a componer especialmente porque habla de su historia Mirá y Néstor Basurto un gran músico un gran cantante un gran autor Se jugaron algo distinto Dos bailarines reconocidos hay que decirlo hay que ver como siempre la mirada final La del jurado Momento de recibir a la pareja número 488 Valentín Arias Delgado y Diana Franco Durango Representan a Manizales, Colombia Bailarán quejas de bandoneón de Juan de Dios Filiberto por Orquesta del Sexteto Mayor y Tango Bardo La del jurado 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 se agita una bandera Bandera de Colombia que se repite en esta historia pero hay que decirlo no es la primera vez que participan Son grandes bailarines de los tres candidatos que habría que decir Damos ahora la bienvenida a la pareja número 624 Ezequiel состав de un granHz y Bárbara Ferreira representan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bailarán maquillaje de Homero y Virgilio Espósito por la orquesta Fernández Fierro. Bailarán maquillaje de Homero y Virgilio Espósito por la orquesta Fernández Fierro. Bailarán maquillaje de Homero y Virgilio Espósito por la orquesta Fernández Fierro. Bailarán maquillaje de Homero y Virgilio Espósito por la orquesta Fernández Fierro. Bailarán maquillaje de Homero y Virgilio Espósito por la orquesta Fernández Fierro. Bailarán maquillaje de Homero y Virgilio Espósito por la orquesta Fernández Fierro. Bailarán maquillaje de Homero y Virgilio Espósito por la orquesta Fernández Fierro. Bailarán maquillaje de Homero y Virgilio Espósito por la orquesta Fernández Fierro. Bailarán maquillaje de Homero y Virgilio Espósito por la orquesta Fernández Fierro. Bailarán maquillaje de Homero y Virgilio Espósito por la orquesta Fernández Fierro. Bailarán maquillaje de Homero y Virgilio Espósito por la orquesta Fernández Fierro. Y el aplauso para los últimos bailarines. Sí, una pareja que presenta una gran caracterización. Sí, fuerte. Y ya estamos, ya están los veinte. No, y ahora... Veinte parejas que han formado parte de esta gran final. Así es, final del tango de escenario. Este rubro realmente espectacular, con presentaciones muy cuidadas que han tenido las veinte parejas y que han sorprendido seguramente a este jurado. Jurado que vamos a despedir y agradecer en el mismo acto. Señora Analia Morales, Rubén Vélez, María Rivarola, Pancho Martínez Pei, Nélida Rodríguez, Julio Zurita y Adriana Basile. A ellos muchísimas gracias. También, obviamente, agradecemos la importante tarea de los vedores. La señora María Campos y el señor Julio Duplá. También, el reconocimiento... ...en apenas cinco minutos para votar en la participación ciudadana, de la manera que hemos explicado, para que el público elija a la pareja de su predilección, más allá, obviamente, de lo que confirme el jurado con su votación que conoceremos oportunamente. Antes de continuar, quiero que nos tomemos un momento para recordar a Claudio Castelo, hijo del mítico Pupi Castelo, junto a Patricia Lamberti, fue docente del taller de tango de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, desde el año 94. Organizador de la famosa milonga de los lunes, en Regina, actual El Beso, y en Refasí, que nos dejara hace exactamente un año. Y para él, bueno, el reconocimiento, con el aplauso que siempre a los artistas, es el mejor reconocimiento que uno puede darle. Sobre todo, en el recuerdo. Aprovecho para contarles que la pareja que se proclama esta noche ganadora, junto con los campeones de años anteriores, van a presentarse mañana mismo, a las 9 de la noche, en el Obelisco Tango, Avenida Entre Ríos 1056, para la tradicional milonga de los campeones. Hay que agradecer también la inestimable colaboración permanente, colaboración de la radio, la 2x4, por su apoyo incondicional que hace a este certamen, como así también a la Asociación de Organizadores de Milonga, por el trabajo realizado para que todo esto fuera posible. A todos ellos, muchísimas gracias por el constante planteo de sostenimiento del tango, de las milongas, esos reductos fantásticos con tanto pintorequismo, que constituyen además una atracción turística para la Ciudad de Buenos Aires, de tanta gente que viene precisamente a Buenos Aires a descubrir este mundo tanguero, que respira en todas las calles de la ciudad. Quiero decirles que anoche mismo estuvimos aquí, en este escenario, para llevar adelante la jornada final del tango de pista. Así que les voy a presentar, si a ustedes no les parece mal, un rápido resumen de lo que fue anoche, precisamente esa final del tango de pista. Lo vemos, por favor. Lo más grande que le puede pasar al tango, esto es fabuloso. Este es un evento de un time of the year para los grandes tangueros. Estoy muy feliz de estar aquí. Está bueno, esperarse todo el año para ver este festival. La verdad es increíble, ver los monstruos bailando. Ver los chicos, cómo bailan la ropa, los zapatos. Todo, muy bueno, maravilloso. Muchos nervios, ansiedad. Es una energía que viene así tipo hola y es maravillosa. Lo mejor es que uno está con tu pareja. Así que ahí nos abrazamos los dos y lo demás ya no existe. Son Campeones Mundiales 2018 en la categoría Tango de pista, José Luis Salvo, Carla Rossi. ¿Están esperando este momento? Tanto que necesito que me me llegue para creer que es verdad. Muy bien, renovamos el aplauso a los Campeones de anoche. Seguramente en algunos momentos nada más se vivirá una escena similar a quienes consagremos precisamente esta noche como Campeones Mundiales 2018 del tango escenario. Hay una importante nómina de personalidades del tango que vamos a mencionar en algún momento porque todos los años nos acompaña verdaderas celebridades. En algunos momentos trabajan como jurado, en otros momentos vienen, participan, le dan marco, le dan trascendencia. Su presencia misma resalta las características y los detalles de este certamen, de este festival. Así que a esas verdaderas glorias las vamos a mencionar en algún momento. Pero esta es una noche muy particular. La música de la Ciudad de Buenos Aires tiene infinidad de personajes que han sido precisamente inspiración de las letras, de las historias que los poetas han contado y que los compositores le han puesto música. Cualquiera de nosotros que hemos seguido los pasos del tango, hemos seguido los pasos de esa fantástica dupla creativa que fueron Horacio Ferrer y el maestro Astor Piazzolla. A Horacio lo solíamos ver aquí, presente en cada uno de los años, con su atuendo tan particular, su elegancia constante. Y Horacio Ferrer, ese observador de la vida, hace 50 años detectó un personaje que visitaba algunos lugares de la Bohemia de Buenos Aires, restaurantes, y de allí creó una de las páginas más inolvidables y gloriosas que tenga el repertorio de la dupla de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla. Me refiero a ese chico de apenas 8 años que vendía flores en el boliche de Bachín. Se inmortalizó ese tango con el chiquilín de Bachín. Localizado después de casi 50 años, prestó estas referencias y estos recuerdos que ustedes ahora van a compartir. Acá era Bachín, esta era una de las entradas principales de Bachín. Y bueno, acá se escribió el tango hace 50 años, cantado por la gran Amelita Baltarra. Vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Horacio eligió una figura, ¿cierto? Y bueno, esa figura fui yo, pero un poco el chiquilín eran todos los chicos de la casa. Yo miro hacia atrás cuando tenía 10, 11 años y me acuerdo porque andaba por toda esta zona, ¿cierto? Y qué lindo que era Buenos Aires en ese entonces también. Era vida, todo vida, 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 ¿cierto? Eran las 3 de la mañana y un mundo de gente por todos lados. Ellos venían a comer a Cabachín y yo tenía 8 años y ya venía a vender flores y siempre estaba detrás de ellos, ¿verdad? Ahí me ponía a veces a comer con ellos. Entonces para que mi vieja no me hiciera seña, vamos, vamos, vamos. Entonces yo me sentaba al espalda y pobre vieja, iba y venía, iba y venía. Por eso en una de las partes esas que dice, mira a tu madre, mira, gira que te gira y no la quiere ver. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Y muchas veces por ahí estamos en casa y estamos escuchando la radio o por ahí un programa de televisión y pasan el chiquirín y mi señora ya lo levanta un cachito para escucharlo, ¿viste? Y esas cosas son lindas, ¿cierto? Son cosas que uno nunca se va a olvidar. Gracias a Dios, hoy que llegué acá, lo puedo contar. Soy Pablo González, el chiquirín de Cabachín. Y bueno, se cumplen 50 años el tema. Letra del maestro Horacio Ferrer, música del maestro Astor Piazzola y grabado por Amelita Baltarra. El chiquirín de Cabachín. Entrañable recuerdo de Pablo González, el chiquirín de Cabachín. Bien, póngase de pie, Pablo, por favor. El enorme privilegio de ser, entrar en la leyenda del tango de esta manera, ¿no? De la mano de la inspiración de Horacio Ferrer y la música del maestro Astor Piazzola. Hermosísimos los recuerdos donde ha contado la esencia de cómo nació ese tango, ¿no? De la observación del gran poeta que fue Horacio. Pero vamos a mirar adelante porque nuevas generaciones se suman precisamente a este momento y se suman precisamente con su impronta y con su notable trabajo musical al mundo del tango. Hoy, de alguna manera, se van a unir dos generaciones. Dicho esto con enorme respeto, ¿no? Por un lado, los instrumentistas jóvenes. Y por otro lado, un poco también celebrando estos 50 años del nacimiento de Chiquilín, su primera intérprete estará sobre este escenario, Amelita Baltar. Un escenario que está también cargado de gloria porque aquí, en el Lunapark de la Ciudad de Buenos Aires, Amelita estrenó balada para un loco, aquella famosa obra que ha vencido el tiempo, también de la inspiración de Horacio Ferrer y el maestro Astor Piazzola. Señoras, señores, en esta noche del luna, mientras corren los minutos y esperamos a ver cómo se conoce el ganador, la pareja campeona de la categoría tango escenario, voy a convocar al señor Franco Luciani, notable instrumentista, armonicista él, para que, dibujando paisajes, nos acerque los sonidos de su armónica prodigiosa para meternos también en el mundo del tango. Maestro, el luna lo espera. La milonga se ha perdido. No la pueden encontrar. Unos dicen que la han visto cerca de San Nicolás. El paisano gorocito, puestero del lado de Puan, asegura que la ha oído a la orillita del mar. Y anda por ahí lo que dice don Gavino, el mayoral, que la ha escuchado quejosa cerca de la paternal. La milonga se ha perdido. No la pueden encontrar. Una música tan criolla, no se pierde así nomás, siempre que haya una guitarra argentina o oriental. Tal vez ha cambiado un poco, sí, pero es la misma nomás. Atardecida en la pampa, trasnochada en la ciudad. La milonga se ha perdido. No la pueden encontrar. La milonga se ha perdido. La milonga se ha perdido. Muchos de ustedes la saben. La milonga se ha perdido. ¿Por qué no engraso los ejes, me llaman a abandonar? ¿Por qué no engraso los ejes, me llaman a abandonar? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' qué los quiero engrasar? ¡Gracias! ¡Gracias! Los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar Muchas gracias Buenas noches Bueno, ¿qué se puede decir de estar en este marco, en este lugar? Ver a todos ustedes, a tanta gente Es un honor muy grande Gracias a este festival maravilloso que se hace Ya desde muchos años para unir a la familia tanguera del mundo De la danza, de la música, de las letras De toda la familia del tango Gracias querido Gabriel Soria Por tu amor y por el trabajo del tango siempre Los ejes de mi carreta de Yupanqui y Rizo Que en realidad viene del campo, pero la idea es esa milonga Y es ese gaucho que se va haciendo compadrito Y llega el tango Ahora sí, con una composición propia, música me pertenece Y poesía del querido Alejandro Schuermann El último cantor ¡Gracias! 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 Supe ser, alguna vez, cantor de todas las esquinas Donde entreabrían las vecinas Las celosías del balcón Sí, señor, un trovador El mirlo del sílvido tempranero Yo supe ser aquel rumor tallando por el callejón. Muchas gracias, el último cantor que hicimos con el blues Oshuerman. Quiero presentar a estos musicazos con los que venimos teniendo muchos escenarios, mucho camino. En el contrabajo, Pablo Mota. De la ciudad de Pergamino, pero con mucho camino, el maestro del contrabajo. Joven, pero maestro también. En la guitarra, Leonardo Andersen. Vamos a cerrar este segmento solo a trío, homenajeando a este gran compositor que tanto queremos, tanto amamos. Y tiene que ver, porque algo tiene que ver este gran compositor con la invitada, con la gran invitada que tenemos esta noche. Pero antes vamos a hacer instrumental, homenajeando al gran maestro Astor Piazzolla, violentango. A ver, acá. A la cuenta de cuatro. Oh, mucho amor. Oh, mucho amor. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 El cuento que ahora voy a contarte pertenece a Buenos Aires un poco a contramano que se hace a la medianoche y se manda a mudar con la primera luz del día. Puede ocurrir. Ocurre por igual en una fondo del bajo o en un lugar de Avenida Quintana. Pero el músico y el poeta sintieron la cosa de esta canción en una vieja parrilla vecina del mercado del centro. Porque allí, comiendo un bife, le nació una vez al descubrir en la punta del mantel de papel la carita silenciosa y desconcertante de quien iba a ser el protagonista. Era así uno de esos chicos de la noche que andan de mesa en mesa ofreciendo flores con el mazo de billetes en un bolsillo y un no sé qué de pena antes de tiempo en los ojos y en el remiendo en el fundillo. Tratando de seguir el rastro de este diminuto personaje trágico hicieron este balsecito con sabor con sabor a fábula proteña. Por las noches, cara sucia de angelito con blue jean, cuen de rosas por las mesas del boliche de bachín si la luna brilla sobre la parrilla come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza que no quiere amanecer la madrugada un 6 de enero con la estrella del bebés y tres breches de gatos robando sus zapatos y tres breches de gatos. Un izquierdo y el otro también que no te entendí chiquilí Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender él aprende cuánto cero le quedaba por saber y a su madre mía gira que te gira pero no la quiere ver Cada aurora en la basura con un pan y un tallarín se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí es un hombre extraño niño de mil años que por dentro le enreda el violín chiquilín dame un ramo de voz así salgo a vueltas y vergüezas en tu dolor valiame con tres rosas que duela a cuenta del hambre que no te entendí chiquilín 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 la amén salgo la Gracias. Gracias. Son momentos muy fuertes, pero muy lindos habitualmente. Los momentos lindos son fuertes. En algún lado del corazón nos tocan. Gracias, Chiquilín. Gracias por las rosas. Y gracias por tantos años que pasaron recordándote siempre en la canción. Gracias. Gracias, Luciano. Gracias. Luciani. Franco Luciani o Lucho Franchiani? No me apure si me quiere sacar buena. ¿Le voy a decir algo? Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa por los rinales, lo de siempre en la calle y en mí. Cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo, leñera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melona en la cabeza. Las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos mediasuelas clamadas en los pies. Y una banderita de taxi libre, levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo. Porque él pasa entre la gente y los manequés le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes. Y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, así medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda. Me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy piantan, piantan, piantan. ¿No ves que va la luna rodando por callao? Que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantan, piantan, piantan. Yo miro a Buenos Aires, el nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste que ni volar sentí. El loco verdín que tengo para vos. Loco, loco, loco. Cuando anochezca en tu porteña su letra. Por la ribera de tu sábana venderé Con un poema y un tonombo A desvelarte el corazón. Loco, loco, loco. Como un acróbata demente saltaré Sobre el abismo de tu escote hasta sentir Que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, El loco me convida a andar en su ilusión super spot. Y vamos a correr por las cornizas Con una colondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden. Viva, viva, los locos. Los locos que inventaron el amor. Y un hombre, un soldado y una niña Nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda Y el loco, loco mío, Qué sé yo, Provoca campanario la risa Y al fin me mira y canta a media voz Créeme así. Pianta, 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 Trepa a ti esta ternura de locos que hay en mí. Vení, ponete esta peluca de alóperas y volá, volá conmigo ya, vení volá, vení. Véreme así, pianta, 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 abriste los sabores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení, loco, 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 loco. Amelita Baltar. Gracias, gracias Franco. Como hace tantísimos años, en este mismo escenario, debutaba esta canción. Y la has hecho como la primera vez, con el cuore allí arriba del micrófono. Y el cuore anda bien. Gracias Franco. Los huesos más o menos, pero el cuore... Muchas gracias. Renovamos el aplauso para despedir a Amelita Baltar. Y al señor Franco Luciani, después también de una versión fantástica de Chiquilín de Bachín, con la presencia del protagonista, una noche inolvidable desde todo punto de vista. Gracias, gracias Amelita. Gracias señores. Gracias a todos. Gracias, gracias. Como hace 49 años, el año que viene van a ser 50 de la balada. Este año fueron 50 de Chiquilín de Bachín. El año que viene van a estar todos, ¿no? Porque eso sí que va a ser grandioso. Chao, los quiero, que Dios los bendiga. Chao. Chao. Muchas gracias, Amelita. Sí, claro, tiene razón Amelita. El próximo año se cumplen 50 años del estreno de la balada. Fue en el Festival Buenos Aires de la Canción, año 1969. Y todo lo que generó aquel estreno y esa música de Piazzolla, la poesía de Horacio, en fin, y la interpretación de Amelita, ¿no? Bueno, yo mencionaba hace un ratito, le vamos a dar un poquito más de luz a la sala, si no les parece mal, porque siempre mencionamos la gente que está, las verdaderas estrellas, que acompañan, que realzan, que le ponen un color muy particular. La señora María Nieves anda por allí. Me gustaría renovar el aplauso para ella. María, querida María, estás acá. Silvia Toscano, la reconocida profesora también que acompaña. Agustina Viñó, Hugo Mastro Lorenzo. Los voy nombrando porque son tantos que me gustaría que se identificaran, que la luz los pudiera seguir. Gloria y Eduardo, también una fantástica pareja. Néstor, Fabián, querido, qué gusto reencontrarte y verte aquí. A su lado el notable instrumentista Walter Ríos. Hola, Walter. Y un poquitito más acá, el señor Juan Carlos Copes. Maestro. Te voy a dar una buena noticia. San Lorenzo va ganando 2 a 0. Te lo tengo que decir. Viniste esta noche acá, te perdiste el partido. Va ganando San Lorenzo, Juan Carlito. Mirá qué noticia, para que se te apure el corazón. Agustina Tarquini, Carla Massolini, la saludamos. Le damos la bienvenida a este lugar. Gaspar Godoy, Leonardo Cuello, Manuela Rossi. Juan Malicia Gatti, a todos ellos, muchas gracias, que pueblan esta platea elegida del Luna Park, la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos vamos acercando al final. La expectativa es cada vez mayor. Solamente quiero recordar que esta nueva edición del Tango Buenos Aires nos volvió a traer los grandes clásicos del festival, grandes conciertos, maestros, sentidos homenajes, la ya tradicional milonga del Salón Mayor con DJ invitados, los bares notables que rebosaron de gente, clases de baile, clínicas, seminarios. Y también ha dejado muchas experiencias nuevas, como las intervenciones y exhibiciones. Por ejemplo, en la estación Retiro, en el aeropuerto de Ceiza, en las estaciones de subte de la ciudad de Buenos Aires, y obviamente en la usina del arte, la muestra de Nora Lezano de milongueros, que también fue realmente muy notable. Y sobre todo en la usina del arte, ¿no? Que con todo su esplendor de gran edificio y de acústica muy cuidada, sirvió para ser una caja de resonancia fantástica, donde los D-Job, el G-Hop y los raperos se mezclaron en ese programa de artes de barrio, que también tuvo su amplificación en este mundial. Y obviamente, cantar en el festival, esta innovación de esta suerte de convocatoria, para que mucha gente se acercara con intenciones de cantar y pudiera cantar. Anoche mismo presentamos una chica de Pigüé, de apenas 13 años, que deslumbró al público que estuvo asistente en la noche de ayer. Pero claro, les ponemos palabras, pero a mí me gustaría condensar en un pequeño video y en un resumen de lo que fueron estos 12 días precisamente del festival. Vamos a compartir estas imágenes y nos preparamos para el final. ¡Gracias! Cuando te llegan, es un viaje de ida siempre. No volvés nunca más para atrás. Porque se mezcló con la vida. Ya está mezclado con uno. Y no se puede dejarlo. En la adolescencia tuve como así como una revelación de que el tango decía algo sobre mí y desde ahí en adelante siempre le fui fiel. Y entonces me doy cuenta de ese sentimiento tan profundo de los argentinos, que lo sepan o no, se expresa a través del tango. Creo que es como un efecto mariposa. Sucede aquí y no llega hasta allá. El tango es amor y sentimiento. El festival mundial Tango B.A. para mí es un artefacto en constante transformación que de lo que habla es de la identidad de Buenos Aires y de cómo nos contamos también de cara al resto del mundo. Los mejores 15 días del año son. Yo creo que es como algo que trasciende como las barreras interculturales e intergeneracionales. Vimos de Mendoza y haber podido venir hasta acá es un privilegiado. El mundial de tango para mí es un mimo al alma. Y lo del micrófono abierto me parece maravilloso también. Y la iniciativa de poner este tipo de programa donde nos podemos presentar y cantar, espectacular. Y el tango que me atrapó fue el que canté, Naranjo en Flor. El que me pidió mi abuelo, que bueno, ya no está, pero sé que me escucha. Cantar, ¿verdad? Porque lo hago de corazón. Y cada vez me gusta más. Forma parte de tu identidad. Yo puedo cantar cualquier tipo de música, pero a mí me gusta el tango. ¿Qué va a ser? Toda la gente que tiene la música en el corazón. Y bueno, lo que se generó esta noche fue hermoso. Y bueno, cada tango que escucho me mueve los pies. Me gustaría tocar en una muqueta de tango con el piano. Muy emocionante. Me puse a llorar. A mí me hizo recordar mi infancia. Estaba escuchando y lo estaba cantando. Lo estaba viviendo. Es algo hermoso, hermosísimo. Y escucho ahora tango, se me paran los pelos, ¿viste? Porque es algo muy fuerte. Fue una experiencia maravillosa y muy emocionante. La única música que llega al corazón, sin entenderla tampoco, porque su música, transmite muchas cosas. Veo juventud bailando tango. Músicos, jóvenes bailando tango. Eso es lo más lindo que hay. Hay una generación nueva de músicos inventistas, orquestadores. Este festival lo que hace es engrandecerlo más aún. Esta cuestión de este semillero que está creciendo en el tango, hace que el tango no va a morir. En nombre, señores, el Negro Lavie, Marconi, Latana Rinaldi, Osvaldo Piro y tantos otros, ¿no? Hablando del Negro Lavie, hoy está cumpliendo años el Negro Lavie, así que le vamos a levantar un aplauso que a lo mejor en algún lugar lo está escuchando, ¿eh? Qué negro fantástico. Llegó de Rosario y se adueñó de Buenos Aires. Tiene el espíritu de esta ciudad. Quiero contarles que por primera vez los archivos del legendario bandoneonista Astor Piazola serán abiertos por su hijo para la película que dirige Daniel Rosenfeld, titulada Piazola, los años del tiburón. Es una película sobre las pasiones, el arte, la familia y los misterios de la creación que ha tenido a lo largo de tantísimos años el recordado y querido Astor Piazola. Les vamos a mostrar un pequeño adelanto de lo que será la película titulada Piazola, los años del tiburón. María de Buenos Aires es un trabajo que vengo pensando hace muchísimos años y por suerte lo pude hacer. Vivimos en el término de tres meses, cuatro meses, hermanos Tarnados. Trabajamos día y noche con un entusiasmo loco y se estrena María de Buenos Aires con un conjunto así de hombres de músicos y lo grabamos en esa época. Fue un éxito así de gente, de artístico, pero con dos filas de teatro toda una noche y nos endeudamos con Ferrer y perdimos todo. O sea que fue una linda experiencia artística con una triste experiencia artística como productor así. Osvaldo Miranda, ¿qué tal, cómo, cómo viene eso? Tengo un aeropuerto a la vista. Por favor, lárguemelo a Piazola, aunque sea en paracaídas que todavía tiene que ensayar. Sí, por eso no se preocupe, ya están ensayando aquí arriba. ¿Verdad? No puedo hacer, sí. No te recuerdo, ¿qué te has pasado conmigo? No, no, no. Pero vos estás haciendo una campaña de instructor. No, porque eso no lo puedes hacer, no tenés ningún derecho. Y luego si llegaste a tirar, me voy directamente a buscar la radio, y no precisamente para hablar. Bueno, celebramos, claro, el estreno de este fantástico documental. Señoras, señores, ha llegado el momento del tramo final de este festival. Todos estamos esperando. Por lo tanto, con coreografía de Gisela Galeazzi y Germán Conmejo Dance Company, presentamos a las 20 parejas finalistas. Gisela Galeazzi Gisela Galeazzi Gisela Galeazzi Gracias. Gisela Galeazzi Gisela Galeazzi ¡Gracias! Música Muy bien, espectacular retorno de los 40 bailarines para este momento de tanta expectativa, para este momento de proclamación de los ganadores. Vamos a comenzar como corresponde desde el quinto puesto. Vamos a invitar a Nelly Rodríguez, jurado de la competencia y Vivi Lagusi de la firma Madre Selva, a entregar los premios y distinciones a la pareja que se ubica en el quinto lugar de este certamen. Pero antes, con la voz de Leda, vamos a conocer los cómputos de cada uno de los jurados. Veamos en pantalla el puntaje obtenido por la pareja que logró el quinto puesto. Y el quinto lugar es para... Pareja número 438, Dmitry Kutnesov, Olga Nikolaeva, desde Moscú, Rusia. ¡Gracias! 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 La foto de conjunto con los entregados. Y ahora sí, una foto sola de los chicos. Cuántos nervios, ¿no? Sí, cuántos nervios. Estalló, viste cómo se agachó, ella se emocionó. Y eso que es la que había bailado con cara de concentración absoluta, pero se ve que se sorprendió y feliz por la decisión del jurado. Sí, muy emocionados y además muy agradecidos. A María Grimarola, jurado de la competencia, y Leandro Gómez de la firma Fabio Yus, a entregar los premios para quienes se han ubicado en la cuarta posición. Conocemos los cómputos LED. Veamos el puntaje parcial obtenido por esta pareja. Ahora veamos el puntaje final alcanzado por ellos. Pareja que se ubica en la cuarta posición, pareja número 470, Simone Facchini, Gioia Avale de Zora, Italia. Italia presente entonces entre los mejores cinco, el cuarto lugar. Entrega la que dio el mejor puntaje, la gran María Grimarola allí. Y hasta el momento Rusia e Italia. Sí. Quedan tres, entre ellos el campeón. ¿Quién será? Foto de conjunto con quienes han entregado los premios. Y ahora la foto para los reporteros gráficos y esta postal de quienes ocupan la cuarta posición con algunas banderas italianas que aparecen aquí en la platea. Aparecen banderas italianas, banderas colombianas, pero ella habla muy bien español. Ya hay una bandera que es la rulla por uno de los triunfos es un número cinco, ¿no? A entregar los premios a la pareja que ha ocupado la tercera posición. Pareja con tercera posición y estos cómputos. Veamos primero el puntaje parcial obtenido por esta pareja. Ahora compartimos el puntaje final por esta pareja logrado. Tercer puesto para la pareja número 653 Ángel Casal Yanina Musica de Avellaneda Provincia de Buenos Aires. Una propuesta muy original la que presentaron. Debo decir que eran mis elegidos también el de María Rebarola 970 por allí, un número bien alto. Me encantan. Ángel Yanina un tercer puesto merecido también. Decíamos que era muy parejo el nivel y se ve también en los puntajes. Sí, sí, es verdad algunos presentaron propuestas más clásicas y otras más arriesgadas o vanguardistas como esta pareja. Así es. Así los aplausos. Bien grande el de Luna acompaño también. Me encantan. Un Luna Park lleno está de acuerdo con esta premiación. Un segundo puesto entregar a los trofeos y premios Vivi Cantón. Vivi Cantón y su secretaria de gestión cultural y Pancho Martínez Efei, integrante del jurado. Por lo tanto, conocemos los cómputos. Veamos primero los puntajes parciales. Ahora compartimos el puntaje final que obtuvo esta pareja. Señoras y señores, subcampeones de Tango Escenario 2018, la pareja número 488, Valentín Arias Delgado, Diana Franco Durango, de Manizales, Colombia. Grandes bailarines. Grandes bailarines y además pasándola bien arriba del escenario. Sí, el juego que decíamos permanente de los colombianos. Aquí mucha destreza, mucha habilidad, rapidez, la elección de un tema editado, porque eligieron dos orquestas y fueron editadas para esta presentación. Segundo puesto también merecido. La foto junto a Pancho Martínez Pei, gran maestro. Y queda, ¿qué queda? Queda saber quién es el campeón mundial en la categoría Tango Escenario. Estamos llegando al final de esta competencia, al final del Tango BA Festival y Mundial. Solo queda saber quién es el campeón. Y ahora vamos a entregar el premio del público, el premio Participación Ciudadana. Quiero decirles que han votado en esta oportunidad algo así como 31.000 personas. Es el doble que en el año 2017. Y una pequeña observación. La tercera parte de los votos ha sido precisamente para la pareja ganadora. Es decir, que ha ganado por amplia mayoría. Vamos a anunciar ahora a esta pareja y vamos a recordar que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires obsequiará a los ganadores con dos pasajes aéreos a Madrid. Vamos a invitar a Manuela Maunier, Directora General de Comunicación Participativa, a entregar este trofeo. ¿Estamos dispuestos? La pareja elegida por el público en este recurso de participación ciudadana es la pareja número 518, Dimitri Vasil-Zagdiana Kasmina, de Moscú, Rusia. Una de las parejas favoritas, no hay que decirlo. Era una de las parejas favoritas, sin embargo, es una sorpresa porque había muchos que tenían la posibilidad de tener este primer puesto. Sin dudas, la gente los eligió. Hablábamos de la técnica, de la velocidad, de la habilidad y que era la mejor pareja rusa, por lo menos en la observación que hacíamos. Solo resta el campeón, los campeones. Son los elegidos por el público a través de participación ciudadana. Y ahora sí, solo resta conocer a los campeones, el apellido de los campeones. Invitamos a Gabriel Soria, director artístico de Tango Buenos Aires, y a Juan Carlos Copes, a entregar el título de campeón y las distinciones precisamente a la pareja ganadora. Señoras y señores, son campeones de categoría Tango Escenario, pero antes vamos a conocer los cómputos. Vamos a proyectar primero los puntajes parciales que obtuvieron estos bailarines. Y ahora vemos el puntaje final de la pareja campeona. Puntaje que consagra campeones de la categoría Tango Escenario 2018 a la pareja número 518. Jimmy Pipacín, Santiana Katna, en Moscú, Rusia, elegida por el público, elegida por el jurado. Dimitri y Santiana, decíamos que eran los mejores bailarines, por lo menos en cuanto a la propuesta de cada una de las parejas rusas, y se merecen el campeonato. Las tres parejas, creo, las tres primeras, muy parejas, las parejas. ¿Ha pasado antes que los elegidos del público son también los elegidos del jurado? Si reviso rápidamente, diría que no. No recuerdo si se ha dado puntualmente, pero hay que marcar que, evidentemente coincidieron, se repitió el número 10 en este caso, no fue el único 10 que apareció entre los primeros tres, y hay que marcar muy cerca los límites de centésimas, merecido el triunfo, el aplauso para los rusos, y quiero decir que las tres parejas podrían haber ganado. Yo tenía mi corazón, o por lo menos mi observación, pero hay que decir que tres grandes parejas, las cinco también elegidas, de importancia, los 20 hoy, en este escenario, aplauden a los campeones. El estadio Luna Park es una verdadera fiesta, hay ovación a todos los bailarines. Sí, creo que no hay nadie que pueda poner en duda, justamente por eso decía, de la cercanía en cuanto a las centésimas, pero los jurados eligieron aquí a esta pareja como la ganadora allí, y han coincidido con el público, que no es poco, ¿no? No, y se está descontrolando, ya todos se están parando, se están acercando al escenario a sacar fotografías, a estar con los campeones. Allí estuvo el gran, el maestro Juan Carlos Copes, entregando este premio, también estaba María, la gran María Nieves, dos referentes inevitables de escenario, porque sin ellos no existiría esta posibilidad. Generaron, militares con el escenario, proyectaron al escenario del mundo, y hoy Juan Carlos pudo entregarle el premio a estos nuevos ganadores, hay nuevos campeones. Hay nuevos campeones, y es verdad, qué importante que todos los campeones anteriores y también las grandes figuras del tango estén en primera fila mirando. Así es, así estaban los grandes bailarines, campeones de años recientes, los que aplauden también con certeza y con sabiduría, aquellos que realmente saben y los que también saben son los integrantes del jurado, y por eso hoy hay un nuevo ganador, hay nuevos ganadores allí, el premio en alto por parte de los rusos, hoy campeones mundiales de tango escenario 2018. Y como es un clásico, después de la foto hay un pedido. Sí, seguramente. Así llegará... Los veremos bailar, pero antes nos escuchamos. Yo bailo en Luna Park seis años y para mí cada año yo mucho caca. Mucha caca porque para mí es muy importante y cuando viniera a Moscú mis amigos preguntaron qué sentir. Cuando entrar al escenario caca mucho, ok, vamos a bailar porque cuando el escenario solo una pareja es muy difícil. Me gusta que energía y gente, me gusta todo. Qué sentir yo, qué sentir él, qué gusta gente. Muy bien español. Sí, es más. Muy simpático. Los vamos a invitar a bailar a bailar lo que bailaron y los consagraron precisamente campeones del mundo. Los mareados de Juan Carlos Joveán y Enrique Cadícamo por la orquesta Solo Tango. ¡Gracias! 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 Pero van a llevar el tango al mundo y seguramente cada vez van a estar más tiempo acá. Sí, es una buena síntesis de lo que pasó hoy en tango escenario en relación a lo que es el tango en el mundo. Decíamos, repetimos, Rusia, Colombia, sin duda son dos, hoy dos faros tangueros por la calidad de baile y hoy lo mostraron. Primer premio, candidatos y ahora campeones, Rusia, luego Colombia y tercero Argentina. Mi candidato. Hoy en el podio también apareció Italia como un país con bastante tango. Sí, también apareció entre los cinco primeros. Una gran noche, un disfrute para mí, agradecido al Canal de la Ciudad de ser nuevamente parte de esta fiesta del tango, Vicky, y de estar con vos también. Llegó el momento de despedirnos. Gracias, Juan. Gracias a todos por estar del otro lado, a todo el Canal de la Ciudad. Nos reencontramos muy pronto, sí, el año que viene en otro Mundial. Seguramente. Gracias. Abrazo de tango para todos. Gracias. 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 Gracias.